hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a repasar los últimos pagos que hemos conseguido y obtenido diferentes páginas en esta ocasión tenemos tres de encuestas y una de rublos en la que hemos obtenido por nuestro trabajo por hacer encuestas o por haber anuncios con rublos dinero vamos a comenzar con este resumen y el primer pago de los que vamos a mostrar este gm panel que es el segundo pago que recibimos esta ocasión de 5 euros y aquí lo tenéis tenemos la ventaja de que ganamos dinero con encuestas cuando las completamos pero también si no las completamos nos dan puntos que al sumarlos también podremos cobrar dinero para paypal aquí tenemos que con nuestro saldo balance de euros podemos obtener para cheques de amazon.com paypal y gcodes y en puntos podemos tener a partir de 3 puntos 5 euros 3 5 10 y 20 euros para paypal aquí veis que obtenía también otro pago muy reciente de x perdón de tgm panel de 10 euros y que es muy sencillo conseguir el dinero en esta plataforma nos iríamos a la sección de inicio aquí ahora mismo no hay encuestas disponibles pero nos recibiríamos o aquí o a través de nuestro correo en el cual nos hemos registrado además tiene un programa de referidos en el cual nosotros podemos conseguir dinero el 20% de lo que generen nuestros referidos porque ellos completen encuestas con lo cual es una página que como podéis estar viendo está pagando funciona y además es válida para bastantes países si vais a mi blog y vais a la sección de encuestas aquí en encuestas resto del mundo en tgm panel pincháis y veréis los países que son válidos para registrarse en esta página y la prueba de pago como aquí os la enseño son 5 euros por paypal sin cobro de comisiones la siguiente es otra página de encuestas también válida para españa y latinoamérica en total han sido 30 con 61 dólares los cuales hemos recibido en paypal esta página green pantera aquí la tenemos en la cual podemos ganar desde 0 50 hasta un dólar en encuestas entraríamos desde aquí o desde nuestro correo recomendación cualquiera de los dos van a ser del mismo tipo de encuesta van a hacer un perfil de vuestras de van a buscar un perfil concreto si dais el perfil y pasáis las primeras preguntas podéis completar la encuesta y ganáis este dinero además tenemos sistema de referidos en el cual invitando a gente podemos ganar dinero por cada encuesta que realicen y pues teníamos aquí a hermone y en hermone pincharíamos sobre la encuesta y la podríamos completar el mínimo de retiro son 30 dólares que como he dicho alcanzamos tanto por realizar encuestas como para invitar a gente también válida para muchísimos países cualquier es una de las páginas de encuestas que más países aceptan del mundo y de latinoamérica y como podéis estar viendo está pagando y lleva muchísimos años en línea con lo cual es una de estas páginas muy muy recomendables seguimos con centro de opinión centro opinión página de encuestas válida para españa o para residentes en españa en la cual nosotros obtenemos puntos que podemos canjear por dinero para paypal aquí los puntos son cinco puntos cada cinco puntos son 25 céntimos con y el mínimo de retiro son 200 puntos que son 10 euros que podemos retirar en el momento que los alcancemos los pagos suelen ser casi instantáneos para ser una página de encuestas está bastante bien y para ser para paypal lo mismo con lo cual lo recomendamos aquí tenemos la sección de encuestas que también la red podemos recibir por correo o por el panel principal de la página del centro de opinión y en esta ocasión por ejemplo tendríamos dos encuestas una de siete minutos 25 céntimos y otra de 13 minutos 25 céntimos hay a veces que hay de 50 céntimos de uno de dos incluso de tres euros por cada encuesta siempre dependiendo del perfil para las encuestas os recomiendo que os acerquéis a mi blog llena tus bolsillos puntocom aquí en la sección de ayuda hay dos artículos imprescindibles para aprender y conocer las los secretos de las encuestas recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas tenemos estos dos artículos basados en mi experiencia y si veis los diferentes pagos como estos demuestran que me han dado resultado en centro de opinión que no lo he dicho han sido 50 euros divididos en pagos de 10 euros máximo 2 al día máximo 10 euros por pago y aquí los tenéis divididos 5 pagos de 10 euros a nombre de dinata llc como veis centro de opinión otra página de encuestas muy importante y aquí tenemos la sección de insignias os lo recomiendo que os paséis por aquí intentar alcanzar el diamante porque os van a dar muchas más oportunidades con las encuestas si obtenéis llegar alcanzar el trofeo como sepa lograr o el logo de diamante vais a tener más encuestas os lo digo que una vez alcanzado se incrementan nuestras posibilidades y terminamos con x te a ser x te a ser página de rublos donde hemos obtenido un pago de 26 rublos aquí lo tenéis no es mucho pero si hace demostrar que en esta página en la que por cierto no hay que hacer prácticamente nada vamos a obtener ganancias rápidas a través de payer instantáneas y con nuestro navegador aquí ya tenéis x te a ser funciona con una extensión que nos descargamos válida para para google chrome fire force opera nos la descargamos y aquí simplemente me van a aparecer banners y anuncios esperamos unos segundos lo que nos pida y automáticamente el balance se nos ha cañado en nuestra cuenta además tenemos vídeos en los cuales vamos a poder ganar también dinero por ver durante unos segundos un vídeo y aquí en producción podemos retirar las ganancias a partir de un solo rublo y en unidades es decir un rublo dos rublos de rublos no dos rublos con 87 como en esta ocasión un rublo dos tres cuatro los que tengamos y son pagos instantáneos y bueno este ha sido el resumen aquí tenéis los cuatro urbanes para que podáis acceder a la información de los de las páginas y podéis registraros y ganar dinero con ellas espero que la información os haya ayudado y servido que os sirva para poder conseguir pagos conocer las páginas y tener los buenos resultados e ingresos en vuestras cuentas y para acabar os recomiendo que os paséis por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde encontraréis más vídeos como este nuevas páginas que incorporamos pagos que vamos recibiendo guías tutoriales y un apartado de buscador online de negocios para tu país entras aquí buscas tu país pinchas y tendrás acceso a todos los negocios válidos en los cuales vas a poder trabajar desde el país sea básicamente de españa y latinoamérica centroamérica del país que seas hay encontrar los negocios en los que vas a poder trabajar y nos despedimos desde aquí también recordando que si te ha gustado el vídeo suscríbete dar la campana si quieres estar notificado y desde aquí nos vamos a ver en próximos vídeos adiós